Estamos entrando al mes más difícil, hoy diciembre, comentamos, diciembre y enero van a ser meses complicados. El tema de la semaforización del riesgo estatal para que nos vayamos al riesgo COVID, ya es insustentable estar en la naranja, es inevitable que pasemos a rojo. Mañana precisamente se cierran los métricos del estado, seguramente la siguiente semana estaremos en coloración rojo, esa es una realidad, ya no se puede mantener la naranja, y con ello se vienen medidas restrictivas para disminuir la movilidad, como hemos venido diciendo, al día de ayer comenté que se recomendaba que no se hicieran posadas ni reuniones en su casa, pues hoy ya no nomás es eso, sino ya no, por ejemplo, el segundo grupo que más está contaminado en Baja California son los adultos entre 30 y 34 años, para ellos se identifica que su movilidad y su conglomeración es mucha, ya no vayan a bares, lo dije en la mañana, o sea, vale la pena que el día de hoy vayas a un bar a pasar unas cuantas horas con un grupo de personas que no se están cuidando y que tú lleves esa enfermedad con tu familia, pues no, vale la pena ir a reuniones en donde no se están cuidando, no, y eso conlleva ser madre y padre de familia responsable, ya ahorita es esto, o sea, vamos a tener que entender algo, nunca va a haber restricción por parte del gobierno federal ni estatal en el toque de queda o que vamos a arrestar, eso no es este gobierno, es un toque de conciencia, vuelvo a lo mismo, dicen, es que no hay muchos casos, todos los días les pasamos los pacientes que pierden la batalla, si eso no les da miedo, pues no entiendo qué les da miedo, pues, o sea, tenemos que entender que ahorita estamos en una situación en que ocupamos de todo, estamos, vengo del hospital, ayer estuve todo el día en el hospital general de Tijuana, fui al general de Rosarito, fui al general de Tecate, hoy ahorita terminando aquí en el general de Tijuana me voy a Mexicali, tenemos que prepararnos para lo que viene, que dije claramente, viene más fuerte de lo que hemos pasado y lo estamos viviendo, ustedes perciben que la gente está haciendo caso, el miedo al COVID se fue al suelo, ahorita ya nadie tiene miedo de infectarse aparentemente, y lo estamos viendo en nuestros hospitales, cada día tenemos más, los médicos y enfermeras dicen, oye, correctamente dicen, oye, aquí ya estamos llenos, mi piso ya se llenó, cuando en septiembre y octubre no había pisos abiertos, ahorita afortunadamente estamos, como les habíamos comentado, porque fue todo un temota de que no había aire en el hospital general de Tijuana, yo les dije, les vamos a meter aire central, y no nada más son mini splits, es un aire que inyecta aire y extrae aire contaminado, eso lo estamos terminando hoy quinto piso, lo nos entregan el viernes y la próxima semana nos entregan cuarto piso, y así vamos a remodelar todo el hospital, tercero y segundo piso, ¿tenemos lleno tercero y segundo piso? Sí, tercer piso todavía le quedan pacientes, pero están por llenarse, y si abrimos quinto piso, adivinen qué, lo vamos a llenar, así como vamos, y cuando nos entreguen cuarto piso la siguiente semana, también se va a llenar, y seguimos con esta tendencia, esto es lo que está sucediendo, recuerden que les comento, la gente se moviliza, se infectan y se enferman, a los 5 o 7 días van a las clínicas de fiebre, unidades de medicina familiar, ustedes, tú hiciste un reportaje de eso, ¿vieron pocos pacientes esperando consulta? Bueno, de esos pacientes el 20% van a terminar en los hospitales, y de esos pacientes van a terminar en los cuidados intensivos, y van a terminar perdiendo la talla, es una secuencia, no estamos inventando, es lógico, ya lo vivimos, lo estamos viviendo otra vez, y yo apelo nuevamente, podemos hacer 90 hospitales, si seguimos así, los 90 se nos van a llenar, no hay forma de que esto disminuya, que pasemos, teníamos, estábamos en Anamarillo, en el semáforo de gobierno federal, estamos a una semana de irnos a rojo, a más tardar dos, pero nos vamos a ir a rojo, es inevitable ya, pues el escenario es, estaba en nuestras manos, de hacer las cosas bien, de protegernos, de proteger a nuestra familia, ¿qué fue lo que pasó? Pues a todos se les quitó el miedo, no, pues ya hay que salir, aparentemente ya se acabó, no señor, y lo que viene en diciembre y en enero, es más fuerte que lo que hemos vivido. Secretario, ¿qué? ¿qué es usted? ¿qué piensan que pueden cerrar? Porque la gente, pues ya vio que no hace caso, ¿qué restricción?